Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Daria y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a tener un nuevo capítulo de Policía de la Moda, mi amor. Y hoy me vestí, sí, completo. Zapatos y todo. Como hace rato no salgo, yo necesitaba, mira, vestirme, producirme. Hoy pasé unas orillas haciendo este make-up look para el video y bueno. Sé que hace tiempo no ha sido Policía de la Moda, casi iba a ser un mes. Pero mi amor, yo creo que más de un mes. Sí, definitivamente, más de un mes, casi dos meses. Pero aquí está, en este video, ustedes vieron que hice primero el de, como calificando los outfits de Navidad y eso. Hoy vamos a estar hablando de los outfits de Diciembre porque no me dio tiempo a hacerlo, no había podido. Así que mi amor, voilà, aquí está el video. Pónganse cómodo, busca a tu marido, como siempre te digo, tu comidita, tu meriendita. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con Daniela Reyes, voy a poner algunas personas habituales. Este primer look de Daniela que vemos aquí en Diciembre. Ya de los otros hablé, no es el primero que publicó en Diciembre. A mí me gusta el color del vestido, está bonito. No es que no es un vestido, es un jumpsuit. Pero siento que no tiene nada que ver con el bolso. El bolso es un poco más clásico, un poco más elegante. Y el jumpsuit es como muy... Voy a dar una vuertecita, algo sencillo. Entonces, este bolso lo veo como para un evento más fancy, más importante. Ella tiene un gran problema con los bolsos, que los lleva a cualquier lado. Lo vimos en algunos de los capítulos pasados, en una cueva metida con un bolso. Y es como, no mi amor, no hay que exagerar. Este vestido no está feo, el color está súper bonito. Daniela está blanca, que ahorita es transparente. El vestido está lindísimo, el color le queda muy lindo. Pero siento que le falta algo. Siento que aquí en esta foto, a lo mejor no sé. Yo a este vestido le hubiera puesto un corset amarillo, el mismo color. O un corset negro. Y queda divino porque el vestido está como muy sencillo, muy plano el vestido. No tiene nada. Ella a veces o lo hace demasiado fuerte, demasiado cargado el vestido. O prendas que son muy sencillas. Mira, esto al principio pensé que era un pijama. La verdad, pensé que como es de noche y está con este traje de satín. Yo lo asocié con un pijama, literal. Ella va a dormir, además el pelo recogido y todo eso. Les juro que sin maldad pensé que era un pijama. No está feo, está muy bonito, se ve muy delicado el traje. El color está hermoso. Y ella fue el traje que pude conseguir, el color que encontró. Ok, yo con la piel que ella tiene tan, tan clara. Yo lo combinaría con un color un poco más oscuro. Para que se le note más. Porque este rosado, no sé, casi como que ella se pierde en el color. Entonces yo le pondría un azul oscuro, un verde esmeralda, un rojo vino. Unos colores así súper fuertes que ella va a resaltarle muchísimo a la ropa. Estoy notando aquí que ella tiene un collar de perlas. Y cuando acerco la foto, los zapatos son de piedritas. No, nada que ver para mí las perlas con las piedras. O unas u otras, mi amor. La verdad que es un error enorme. Este vestido rojo me encantó. Me da vibra como asiática, como chino. A mí me gustan mucho esos vestidos chinos, estos vestidos asiáticos. Hace poco me puse una camisa así, en plan china. Bueno, la camisa es estilo japonés. Pero bueno, este vestido me gusta. Me encanta que esté abierto así a los lados. Está súper sexy. Me hubiese gustado que tuvieran los aretes negros. Porque ya son los tacones negros. El vestido rojo. Y los aretes verdes es como... Tienes demasiado en el mismo outfit. Y como que falta un poco de coherencia. Es a lo que me refiero. Pero el vestido está bonito. A mí me gustó. Ese vestido sí lo dejaría así plano incluso. Porque es que está súper lindo. Miren, por otra parte. Este vestido. Aquí vemos lo mismo que en el traje de color rosita así. Este es un vestido que es casi del tono de su piel. Tú miras esta foto rápido y tú dices, Daniela está desnuda. Es casi, casi exactamente el mismo tono de su piel. Si no llega a ser de satín. Y fuese mate, mi amor. Es el tono de su piel. La estructura del vestido está lindo. Son estos vestidos que se usan muchísimo. Que son un corset con una construcción debajo. Como que es una tela arrugada. Y te hace la forma del cuerpo divina. Te da una estructura a las caderas y a la cintura que es increíble. Pero, ¿qué pasa? El corset tiene textura. Como que el corset tiene una tela un poco como rayada. Está rara. Además de eso, tiene la salla. Que tiene su poquitico de encaje. Se acercan bien la foto. Si no lo ven aquí, por la calidad, pueden ir a su Instagram y lo revisan. Y además de que la salla tiene un poquito de encaje. O sea, es todo un vestido. Pero bueno, me refiero a las partes del vestido. El borde tiene flequillos. Yo lo veo y es como una cortina que ella cogió. Ay, dame acá. Me voy a hacer el vestido del 30 de diciembre. No me gusta. Mírala. Esto es lo que ella se pondría para mi cumpleaños. El 30 de diciembre. Yo no te dejaría entrar a mi fiesta, Daniela. Discúlpame. Pero no te dejaría. Ella dirá, niño, que no te diga que yo quiero ir a tu fiesta. Pero mi amor, ahora no. De aquí a un par de años tú vas a querer ir a mi fiesta. Miren yo los canales que yo me meto. Pero ya, en fin. Para mí el vestido es un total no. En primer lugar, el color no le favorece. Pero para nada, para nada, para nada. Voy con lo mismo. Si fuese un color, no sé, un naranja vibrante. O un color bien llamativo. Se viera mucho mejor. Pero ella está últimamente con estos colores muy neutrales. Muy aburridos, la verdad. Ese fue todo el diciembre de Daniela. Vamos ahora con Camila Gribitey. Que tengo varias cosas que decirles. Tengo varias cosas de las que opinar. Camila inició diciembre con este vestido lleno de estampas. De Dolce & Gabbana, como que lleno de dibujos. El vestido no está feo. Está lo que siempre les digo a ustedes. Que está un poco... Yo no sé por qué a Camila le encanta hacerse. Estas fotos. Donde ella se pierde en el background. Ella en la foto no está. No está. Aquí tú la ves y parece un búcaro delante de la cama. Me imagino que está como en una exhibición de Dolce & Gabbana. Uno de esos eventos súper importantes. Pero a ella le gusta combinar los estampados que no van juntos. Ella lo mismo combina los estampados que van juntos. Porque son el mismo estampado en todo el outfit. Que estampados, aunque no tienen nada que ver. Ah, este estampado con este. Porque los dos son blanco y negro y van juntos. No, Cami. No, mi amor. El vestido es lo que siempre digo de ella. Que sé que puedo ser cansino. Que puedo aburrir. Pero no hay más nada que decir con respecto a esto. La envejece. El vestido de la silueta está como de señora mayor. Unos, qué sé yo, 60 y pico de años. No me gusta. No, lo veo. No sé. Demasiado anticuado para ella. Miren. Este vestido tampoco me gustó mucho. Entiendo que sea Dolce & Gabbana y todo eso. Y tenga que ir vestido con cosas de la marca. Para, ¿sabes? Como estar en tono con el evento, perdón. Camila tiene muchísimo dinero. Dolce & Gabbana tiene muchísima ropa. Está claro que ella escoge de lo peor siempre que tiene la marca. Un vestido con ajíes, cebollas, legumbres. No, mi amor. Para un evento de moda entiendo que es Dolce & Gabbana. Pero pareces una cocinera de época. No sé. No me gusta. No me gusta para nada. Y encima la cartera también llena de cosas. La cartera se pierde un poquito. Cuando tienes un vestido que ya está demasiado cargado. Lo mejor es que pongas una cartera sencilla. Y viceversa. Cuando tienes un vestido súper sencillo. Que no tiene nada. Una cartera bien cargada. Bien llamativa. Igual está mejor que el otro. Espérense. Espérense. Déjenme organizar las ideas. Porque hay tantas cosas que decir. Miren este vestido. Ella ahora está pasando por una época donde ella quiere invertir en la gastronomía. Ella está explorando. Ella está uniendo la moda con la gastronomía, mi amor. Un vestido con panes, tomates, ay no, 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 pasteles. ¿Qué cosa es esto, Camila? Yo entiendo todo muy Dolce & Gabbana y muy la marca que sea. Pero muy cheo también está. Discúlpame. Parece una cocinera, una pastelera. Que eso no tiene nada de malo, obviamente. Pero para uno de estos eventos a los que ella va. No sé. No me gusta el vestido. Es un vestido de señora completamente. Este vestido Dolce & Gabbana no lo hace para muchachas de su edad, definitivamente. Lo hace para señoras. Aquí por lo menos sí hizo bien lo de combinar la cartera. Porque la cartera está súper sencillita. Bajo el tono, no tiene ni un dibujo, no tiene ni nada. Me gustó porque la cartera tú la ves y resalta. Y el vestido, no, el vestido te encandila la vista. Aquí esto fue para su evento de Bridgerton. Ella hizo una fiesta como que temática. En temática de Bridgerton, el esposo de Camila me encantó. Parece el príncipe de la vea y la bestia. Yo no sé. Está divino. Me gustó muchísimo. El de Camila, el traje está lindo. Me encanta que está lleno de piedras y brillantes y de todo. Pero las mangas siento que son demasiadas. Yo le hubiese quitado las mangas y lo dejara con los guantes y fuese un poco más Bridgerton. A lo mejor ella misma lo diseñó o le explicó al modista o a quien sea, lo que quería. Pero yo creo que si las mangas hubiese estado más, mucho mejor, vamos a decir. Es que está demasiado grande y a lo mejor ella quiso llevarlo un poco más allá. Decir, ok, no quiero Bridgerton, quiero que sea Camilerton. Como sabemos que ella siempre hace su toque. La cartera está bonita, miren, está, me gustó. Está en temática de ella, pero me hubiese gustado también que tuviese una cadenita finita. Algo así, como, no sé, una princesa. Pero definitivamente las mangas para mí son un no. Es lo que yo les quitaría. Esta foto no la entendí. No me gustó tampoco. Está claro que ella hace lo que quiere. Pero a mí no me gusta esto. Definitivamente no lo veo como el estilo de Camila. Obviamente ella no es de las que le gusta ser sexy y muy llamativa y muy candente. Se ve un poco, no sé, como que ella no está cómoda con esto. Ay, no sé. A mí no me gusta. Para nada. La ropa del 24 a mí me gustó muchísimo. Sobre todo el maquillaje y el pelo que le quedó divino. ¿Para qué explicarles? Esta foto de la sonrisa está... ¿Qué, pa' qué? Me gusta porque está como... Recordemos Christmas. Es un poco más como cozy, como abrigadito. Hay frío, no sé qué, para probarte tu pijama, tu abrigo. Me gusta que los dos hayan estado en conjunto. No es un conjunto, pero bueno, él combina con ella. Ella está en rosa, azul y negro. Creo que es negro. Y él en azul y blanco. Están bien. Me gusta. Está bonito para Christmas. Oh, miren, aquí tenemos las pijamas. Muy lindo. Con los perros y todo combinado. Me encanta. Vamos a pasar ahora con la dura de todas las duras, mi amor. Mi dura querida, que la amo. Ustedes saben que yo con ella... Voy a empezar por esta foto porque ya de las demás hablé en el capítulo pasado. Esta es para su campaña del lanzamiento de su shampoo y acondicionador para su queratina N75, mi amor. Me encantaron las fotos. Está súper, súper lindo, muy moderno. El vestido está divino. Creo que es un vestido. Sí, definitivamente aquí en esta foto se ve. Me encanta que el vestido resalta de una manera... Wow, increíble. El rosa ese está. Es un rosa valentino, súper llamativo, súper fuerte. Me encanta que es una sola manga. Las plumas. Este también es un poco sencillo para las cosas que ella acostumbra poner. Pero bueno, recordemos que ella está trabajando con varias marcas, entonces tiene que ponerse muchísimos outfits. Y siempre está probando cosas diferentes, que es algo que me gusta de ella. El vestido me encanta que... Tiene ese tirante encima de la cadera que es como... Obviamente no lo está haciendo, pero es como que el vestido se saca así la cadera para afuera. Me encanta. Este outfit a mí me gustó. Me encanta que todo es el mismo tono. Y me hubiera gustado que las botas, en vez de ser de látex, fueran como mate. O sea, de tela normal, no de látex. Pero está muy bonito el outfit. Me gusta el baby pink. A mí me encanta. Esta combinación no me gustó. A ver, es una foto súper sencilla para lo que ya nos tienes acostumbrados definitivamente. Y como siempre digo, es normal. Es entendible que varíe en un perfil porque no siempre tú puedes entregar todo. Tienes que probar un poco de outfits un poco más suaves, más sencillos. No siempre es la cargadera de outfits. Porque luego cuando vas a ponerte un outfit súper elegante, no te va a lucir. Entonces, es válido que hagan esto. Aquí lo único que no me gustó es que, por ejemplo, el abrigo y las gafas sí pegan. Son un rosa muy, muy, muy parecido. Pero la cartera no es el mismo rosado. La cartera está bella, pero viene siendo como un salmón con un poquito rosado. Un color así raro, un tono de esos raros. Entonces, yo no lo combinaría con esto. Este outfit negro a mí me encantó. Está divino, súper sexy. Me encanta que el pantalón no es la misma textura del jumpsuit, la enguatada, el abrigo, lo que sea. Porque así resalta. Si no, pareciera un jumpsuit, pero no. Es un pantalón, claramente se ve. Con un abrigo, una enguatada que tiene transparencia, que es como tejida. Y me gusta que tiene las plumas en las mancas. Porque eleva mucho el look. Definitivamente. Su bolsita es Chanel. Aquí todo me encantó, fíjate. Aquí todo me encantó. Lo único que yo le había puesto, creo que los zapatos tienen piedrecitas. Yo les hubiese puesto mate, o sea, de tela normal. O de este material incluso, que es como vinil, para que pegara con el pantalón. Este outfit me encantó. Aquí lo vamos a ver dividido en dos partes, porque yo uso dos fotos. Dándome vibra a actriz de Hollywood de los 80. Un poco modernizada, claro. Me encanta el conjunto, saben que ese color lo adoro. Las mangas con plumas, lo adoré. El pañuelo, el peinado, la pose teatral, como mirando el atardecer. Me gusta, me encanta todo. El pantalón también tiene los pelitos en los pies. Y los zapatos están hermosos, hermosos, hermosos. Yo adoré este outfit. De este tengo que hablar porque fue cuando la conocí. Cuando yo llegué a su casa, que ella salió por esa puerta. Con este outfit yo quedé muerto. Es un pantalón que tiene un corset integrado que me encanta. Yo, por ejemplo, esto nunca lo había visto. Así tan lleno de broches, el pantalón ancho, el corte está perfecto, divino. Es una obra de arte, este pantalón. Me encanta. Todas las caderas que tiene, los broches. Yo necesito saber de dónde ella lo compró porque yo no necesito. Miren esto, miren esto. Es que es una divinidad, pero divinidad. Me gusta que se haya puesto el pantalón corset. Sí, porque es un pantalón corset. Con ese bodysuit debajo de esa blusita que es más sencilla. Es como, ok, brilla pantalón, brilla. El centro es el pantalón, definitivamente. Los zapatos también, igual de piedrecitas, que me encanta porque pega con el pantalón. Pero súper sencillos, súper delicados. Me encanta esa foto, para mí es una de mis favoritas. Esta foto aquí me está dando vibra como sirena, como hada, una cosa así. Yo aquí lo hubiese mojado el pelo y lo hubiera llenado de aceite. Y se hubiese visto como una ninfa sexy, pero igual algo místico, algo más raro. Le hubiese echado mucho más blush, la lleno de gloss y le mojo el pelo. Hubiera quedado divino, divino, divino. Este outfit es otro súper sencillo también, lo mismo que dije del rosado. Esto es un día como que, hey, no tengo ganas de vestirme. No es que me encante el outfit, pero me gusta la combinación de las prendas que utilizó. El pantalón con la blusa, el abrigo. La verdad que para salir a dar una vuelta, no sé, por ejemplo, ella que fue a Starbucks a tomar un café, está bien. Este, por otra parte, me encantó. Yo creo que es algo súper innovador. Obviamente no es la primera vez que veo esto, pero entre las influencers cubanas creo que es la primera que lo hace. Me encanta esto. Ella siempre tiene ese toque de no hacer lo mismo que las demás. O si lo hace, hacerlo antes que las demás. Me encantó. Y no me gusta que el pantalón sea como que, ok, sencillo. Igual que un pantalón plateado hubiese quedado bien, pero el toque del pantalón de mezclilla creo que hace brillar mucho más la blusa y esta cosa que tiene en la cabeza. Yo no sé. Este outfit a mí me gustó mucho. Los tonos tierra, los tonos madera que tiene en todas las fotos me gustaron. El vestido me gusta muchísimo, primeramente, porque tiene guantes, mi amor. Está bello, pero bello, bello, bello. Y aparte de eso que es un nude súper frío, está hermoso. Esta es la clase de colores que yo utilizo para los contornos y para las sombras muchísimo. Entonces esto me encanta porque además tiene transparencias. No sé si es la luz que se refleja, pero el vestido tiene como transparencias así. Es como una tela suave. No cubre tanto. Y a mí por lo menos me gusta esa tela en ciertos vestidos y ciertos momentos. El vestido está divino. A mí me encanta. Sobre todo las fotos arreglándose guantes. ¿Saben que todo lo que tenga guantes, dámelo, mi amor? Dámelo, por favor. Vamos a pasar ahora a Ali Sánchez que, por lo que he visto, yo me he quedado muerto. Van a haber personas llenas de odio aquí, así que tómese su pastillita para que se relajen y no le suba la presión. Voy a decir lo que pienso de Ali Sánchez. Al que le guste, bien. Al que no, también. Lo que siempre aclaro antes de comenzar el video. Este video es basado en mis gustos, en mis preferencias. Entonces, por favor, si no te gusta, si estás en desacuerdo con lo que yo digo, obviamente puedes expresarlo. Estamos en un canal libre donde todos pueden comentar lo que quieran y dar su opinión. Así que expresalo, pero en buenos términos, por favor, sin falta de respeto. Que YouTube elimine el comentario y lo vas a hacer por gusto, ¿entiendes? Así que evita las malas palabras y las malas formas. Bueno, un total black, un total negro, con un pop llamativo ahí en Animal Print. Me gusta, me encantó que le recogieron el pelo, que le pintaron los labios rojos. Mira, este está bien hecho, me gusta. Porque la estilista de ella está un poco cómica, pero bueno. Este, se lo dejaría pasar. Es un estampado, está bonito, no está feo. Ok, vamos a dejárselo pasar, yo se lo dejaría pasar. Este también me gustó. Mira que es jovencita, se ve, no sé si es el filtro o... No, 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 filtro no creo que tenga porque está muy lejos. Pero el vestido está bonito, rosa valentino, tendencia. Los zapatos me gustan porque le dan un toque country al vestido. Ok. Aquí no entendí mucho la foto, a lo mejor se puso ahí para que pegaran los aretes con el búcaro. La pose está un poco cuestionable, un poco rara, pero la camisa no me gusta. Esos cuellos así tan largos que ya los cuellos sirven de pezoneras, no me gustó para nada. Entonces la camisa blanca, el pantalón verde, los aretes rojos y los zapatos dorados. Ali, mi amor, que eres una acuarela. Si tuvieras el cinto azul, ya, una pintura abstracta. No me gustó para nada. Miren, este vestido a mí me gustó muchísimo. El vestido está bello, bello, bello. El color también con el fondo se ve divino, increíble. El peinado también me gustó, el maquillaje. Te digo que no me gustó los zapatos, mi amor. Ali, tú no tienes... Mira, ella tiene la cartera dorada. En la otra foto que vimos tenía puestos los zapatos dorados. ¿Por qué no te pusiste esos mismos zapatos dorados, Ali? ¿Por qué razón? Ella siempre con las perlitas, siempre atrás de estos zapatos. Que ya tú tienes tus zapatos... Mira qué lindos, aquí se ven lindos. Del lado están más lindos. Yo, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que separa los zapatos de trabajar y los zapatos de salir. Tú estás en un evento, una alfombra roja de las Real Housewives de Miami. Mami, esto es una serie, un reality show súper importante. Súper famoso. Y tú vas a ir así. Tienes que mirar. Llamativa, mi amor, llamativa. Tú hubieses puesto los zapatos dorados y los combinabas con la cartera blanca y las combinabas con los zapatos de perras. Ok, no hay problema con eso. El peinado me gustó mucho. Miren, ese fue el evento que fue Camila disfrazada con... Ya entendí. Como es de las amas de casa reales de Miami. Así se llama la serie. O sea, el reality. Camila fue con el vestido de pan. Es como que las amas de casa hacen pan y todo eso. Ok, ya entendí el sentido común de Camila. Este vestido me gustó. El vestido está hermoso como para unos Grammys, unos Oscars, algo así. El vestido está lindísimo. Lo único que no me gusta de aquí es que los guantes eran más largos y Ali se los recogió y los agrupó así aquí. Y se ve horrible. No entiendo quién le dijo que se lo hiciera o si fue ella misma. Horrible, mi amor. Preferiría que los hubieras cortado tú misma antes de hacerlos así como un bultico y dejártelos hacia adelante. Es que los guantes completos hasta atrás se hubieran visto divinos, mi amor. Divinos. Jodiste el look con hacerte los guantes así. Definitivamente. ¿Qué va? Para mí es un no total, pero totalísimo. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es esto? No entendí el vestido. No me gusta para nada. Está feo. Pero feo. Es algo que no me pondría definitivamente. Repito, siempre lo digo de Ali. Entiendo que ella sale al aire cinco veces a la semana. O sea, 20 veces al mes mínimo tiene que salir en televisión. Pero es que esto está feo. Está feo y tienen que variar los outfits. Ok, no, mi amor. Un no rotundo. Es que parece que se puso un saco arriba y ya... Un saco de papas estoy hablando. Ojalá fuera un saco de blazer. Este outfit no me desagrada del todo. Tampoco es que lo ame. Tengo sentimientos encontrados. No sé, no acaba de choquearme. Mira, este me gustó. Para que veas, está un poco raro. Un poco cuestionable. Pero no está tan mal. La saga es la que está cómica, pero bueno. Vamos a dejarla pasar porque... Ay, no. Ay, no. Ya esto sí. Yo estando en el programa, le arranco la ligra y la voto. Qué cosa es más fea. ¿En qué está pensando la estilista de Ali? O está para ayudarla o para joderla. Para hacerla pasar pena. Yo no entiendo. Miren esto, miren esto. Disfrazada. Le meto unos disfraces. Que para que el caballero Halloween ya pasó. Halloween ya pasó. Estamos en un país libre. Te puedes disfrazar cuando te dé la gana. Pero mi amor, recordemos que tú estás en televisión. Ok. Ay, no. Qué para que cosas más feas. Mira, este igual es más... Así. Este se lo voy a dejar pasar porque es que comparado con los otros que se ha puesto. ¿Para qué? Miren, este sí me gustó muchísimo. Este está bello. Los zapatos están lindos. Ajá. Son azul oscuro. Es lo que me molesta, pero el vestido está lindo. El conjuntico de este tipo Chanel me gustó. Está bonito. Este también me gustó. Todo mezclilla con un bra. Con un bra debajo. Como que sexy. Una lencería. Que se note que tengo puesta la lencería. Y los tacones rosados. Para darle un pop de color ahí fuerte. Bien llamativo. Ok. Vamos a decirle que sí. Esto no me gustó. Para nada. Ya la piel de serpiente, mi amor. Eso tuvo su auge. La piel de serpiente. Tuvo su auge hace unos años. Ya eso murió hace rato. La salla está fea. A mí no me gusta. Y la camisa... Mira, esta camisa la hubiese puesto con las boticas que tiene en la otra foto de vaquera así. Creo que estaría mucho mejor. Ay no, Ali. Mira, ya yo voy a terminar con Ali. Es que... Quiero terminar con ella porque no puedo. Te lo juro que no puedo. Pero... Necesito hablar de todos los outfits de ese mes. Porque si no... Es candela que... No me puedo quedar con eso por dentro. ¿Qué va? Voy a pasar. Es que ya yo me caliente mucho. No hable punto. ¿Con cuál te quedas? ¿Uno o dos? Antes de ver la foto ya te diría que ninguno. Porque sé tus antecedentes y sé cómo debe venir eso. Pero bueno. El primero no está de todo desagradable. No está tan mal. Aquí en el segundo pareces un niño en un colegio así en Inglaterra. Una escuela privada de esas. De contra que el outfit está ya un poco... Clásico. Te pones esos zapatos que están feos. Súper anticuados. Cuando tú tienes un outfit que está un tanto... Un tanto clásico. Un tanto... Que parece que es de años pasados. Tienes que ponerte unos zapatos modernos. Esto con unos puntifinos. Súper estileto. De los más lindos. Bien altos. Hubiera quedado divino. Espectacular. Definitivamente me quedo con el primero. Porque el segundo está lindo. Pero el acabo con los zapatos. Parece un Boy Scout. Vamos ahora con Samantha Spineira. Que siempre es una que me piden. A ustedes les interesa mucho. Ver qué tengo que decir acerca de los outfits de Samantha. Y vamos a comenzar con este. Todo rosa, mi amor. Este fue el me gusta. No está feo. Me gusta mucho el rosado. Incluso cuando lo combinas así tanto. Yo aquí lo que siento es que la cartera está un poco... Como de más. Como... Por ejemplo. Ya el vestido está bastante arrugado. El vestido es de estos vestidos que son... Arrugaditos. Entonces... O la foto está mal hecha. Por ejemplo. La cartera no la pondría delante del vestido. La pondría a un lado. No sé. Porque la cartera se pierde delante del vestido. Como que es demasiada información ahí pegada delante. Ves como un bulto regado. Y te das cuenta que es la cartera. Entonces yo puse una cartera de estas cuadradas. Más planas. Para que resaltara mucho más la cartera. Y del mismo color. Estaría bien. Este conjuntico rojo me gustó muchísimo. Está súper lindo. Súper sexy. No tengo mucho que decir aquí. Me gustó que no se pusiera los labios rojos. Porque ya sería como... Demasiado. Lo único que yo le diría a Samantha es que no se editara tanto las fotos. La verdad es que el rostro a veces como que pierde un poco... Las facciones. No sé. En que le esté editando las fotos que le baje un poquito. Porque la verdad... A veces menos es más. Seguimos con este outfit que... El vestido no es tan feo. Está bonito. Pero no me gusta la combinación de la cartera con los aretes y demás accesorios. Creo que no tienen mucho que ver. De hecho no tienen nada que ver. La cartera es completamente plateada. Saben lo que opino de mezclar plateado con dorado. Y esas cosas. Pero bueno... No me gustó. Definitivamente la cartera no va con este vestido. Estos zapatos están horribles. Aquí parece un toro en zancos. Literal. Ella está muy voluptuosa. Muy voluminosa. Con estos perros zapatones. Ya parece que están unos zancos. Este vestido me gustó. Es un vestido negro. Me recuerda a la mamá de Merlina. Algo así. Y con su cinto mosquino, mi amor. Ya dándote como el cierre fashionista. A ver, de fashionista no tiene nada. Pero bueno. Dándote el cierre. Es a lo que me refiero. Este outfit... No está mal. A ver, no les voy a decir que me desagrada. Pero... Pero tendría que ver si las fotos son rojas o carmelitas. Aquí la luz afecta mucho. Y me gustaría definitivamente ver el color de las fotos. Si es rojo o carmelita. Porque si son rojas, estuviera divino. Es las fotos rojas. Con ese vestido negro y la cartera negra. Y está espectacular. Si es carmelita, sí. No me gustaría tanto. Pero sí me gusta el vestido con las fotos. Es un vestido súper sencillo. Yo le pondría también una chaqueta. De estas que son corticas. Como de mezclilla. Negra. Y estuviera divino. Para cubrirte un poquito más. Porque sí se ve como que estás un poco descubierta. Este outfit para mí no tiene nada que ver. Pero nada que ver. De verdad que no. Está feo. Simplemente está feo. Pero ella lo hizo para un video promocional. Creo. Yo creo que. No me acuerdo de quién. En dónde vi el video. El outfit no está bonito. No me llama la atención. La salla está como demasiado sencilla. Se ve que es una salla de hacer ejercicio. De hacer deporte. Con ese abriguito y las botas. Entonces para mí es un no. Definitivamente. No ven. La salla es como esta. Que este outfit para ir a gimnasio sí está divino. Espectacular. Y bueno chicos. Eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado este pequeño capítulo de Policía de la Moda. No se preocupen. Sé que estuvo corto el capítulo. Pero pronto les voy a traer. Más capítulos. Voy a tratar de hacer. Un Policía de la Moda Semanal. O algo así. Aunque sean un poco más cortos. Voy a hacerlo. No se preocupen. Así que ya. Espérenlo pronto. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirnos en mis redes sociales. Suscribirse al canal. Denle like. Ver los anuncios que me ayudan muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.